Sobre el tema del centro histórico, este despliegue es un despliegue disuasivo, es un despliegue en donde la indicación que he dado al secretario de Gobernación con el respaldo de la secretaria de Seguridad Ciudadana es que no se puede permitir la instalación de este comercio ambulante, como tú ya lo definiste muy bien, que hasta en ocasiones es imposible el tránsito en esas vialidades.